¿Qué pasa mis capatroides? Muy bienvenidos a un servidor de PvP Yo sé que os va a gustar el servidor Porque es sobre todo de PvP Esto es una mentira Después podemos preparar Y es super eficaz También tiene el bazooka, etc. Podéis prepararlo constantemente ¿Vale? Es un PvP totalmente Con detalletas o en serio Y es super eficaz ¿Vale? Tenemos aquí Lo que son los administradores Chicos, yo soy Youtuber ¿Vale chicos? Y aquí donde podéis comprar Diferentes armas, etc. Ya sabéis chicos Que si tenéis un servidor que sea bueno Ya sabéis Yo lo puedo promocionar chicos Y este servidor acaba de empezar Y tiene muy buena pinta chicos Y como veis Para ver el dinero Solo tenéis que poner Barra Money Y te dice el dinero que tienes En este caso pues tengo cero Así que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!